Chayanne se presenta en casa de Mara este 2024 sin maquillaje y sorprende con su aspecto, ya no soy un jovencito. Bien dicen que ninguna persona, excepto Maribel Guardia, puede detener el paso del tiempo y es que de forma sorpresiva, el afamado cantante puertorriqueño Chayanne sorprendió al aparecer públicamente en una entrevista este 2024 luego de meses de no hacerlo, sorprendiendo con su aspecto, ya que si bien sigue luciendo como un hombre atractivo y varonil, algunos aseguran que como sucede con todos los humanos que sobrepasan los 50 años, el tiempo se le vino encima y como se dice coloquialmente dio el viejazo, aunque muchas y muchos aseguran que esto no afecta al cantante, al contrario, lo catalogan como un buen vino que añejado se pone mejor. Fue en el popular programa de YouTube en casa de Mara donde Chayanne decidió desaparecer abriendo su corazón totalmente al natural, es por eso que decidió mostrarse sin filtros ni maquillaje, para demostrar que está orgulloso de su edad y no tiene por qué esconder los 55 años que tiene actualmente, señalando que aunque es una persona sana y que hace mucho deporte, finalmente el tiempo ha hecho muchos tragos en él como en todos los humanos y está orgulloso de mostrarse en su etapa actual. Sin ataduras, miedo ni prejuicios, Chayanne le pidió a Mara Patricia no ponerle filtros al video de la entrevista, además decidió aparecer con cara lavada, algo muy raro en los artistas que generalmente se ponen decenas de capas de maquillaje para verse más radiantes y ocultar su verdadera edad. Gracias Mara Patricia por el espacio, creo que tu programa era el indicado para hacer algo que ya pensaba desde hace tiempo y es mostrarme totalmente al natural, sin filtros ni maquillaje, porque no solo a las mujeres se les juzga por la edad, también a los hombres y si bien es cierto que la sociedad es más convalesciente con los varones que envejecemos, también nos critican y la gente espera vernos toda la vida como si tuviéramos 20 o 30 años. Los artistas también nos ponemos pasita y yo estoy orgulloso de mis 55 años y como un ejemplo para que los hombres maduros se acepten, hoy me muestro sin maquillaje ni filtros, este soy yo, el Chayanne que va para los 60 y estoy orgulloso de todo lo que he vivido y viviré y cuya experiencia se refleja en cada ruguita de mi cutis y de las cuales estoy muy orgulloso, comentó el cantante. Mara Patricia alabó el valor de Chayanne, señalando que ella no podría mostrarse sin filtros ni maquillaje, pero agradeció que el cantante se haya mostrado al natural, ya que si bien sigue siendo un hombre atractivo, muchos aún esperan verlo como si aún tuviera 30 años, pero el tiempo ha pasado y ahora se dedicará a la música más conservadora, incluso estoy pensando en incursionar en el mundo de la conducción para suplir a Chabelo, pero eso lo veré en unos añitos más, cuando ya piense en dar el último paso en mi carrera para retirarme definitivamente, puntualizó el intérprete papá de la mitad de los jóvenes menores de 30 años de todo el planeta.